Una vez más a Pedro Castillo, ¿de quién estamos hablando? Del presidente de Colombia, Pedro. Un hombre acorralado por una clase política corrupta. En una oportunidad, cuando llegué allá, en una de mis dos visitas, iba a haber un allanamiento del Palacio de Gobierno para capturar a su esposa y a su hija. Esas son condiciones políticas de acorralamiento de un presidente por un solo hecho. No me quiero meter en política interna, pero ya soy declarado persona no grata. Castillo es el presidente del mundo de la sierra. ¿Por qué perdió sus derechos políticos si era el presidente electo por la mayoría del pueblo? ¿Por qué no es posible un pacto constituyente en vez de destituir a electos popularmente sin condenarlos, llevados a la cárcel sin condenarlos y perdiendo la presidencia no por decisión del pueblo, sino de tres o cuatro congresistas sin condenarlo? Eso sí me parece que es un golpe de Estado.